Un día tú deseas despertar de que eres alguien ya que el mundo conquistará con un solo un dedo levantar y a todo lo tendrás tan fácil te será que el sueño sea realidad y todo el oro del mundo quisiera a cambio de ti que estás ahí hacia la espera de que yo me recuerde de ti me parece ver el oro del mundo al lado de ti de tu gran amor por mí perdóname si te dejé a ti a sollozar por mí muy alto yo volé y así tan lejos me encontré ni todo el oro del mundo yo quisiera a cambio de ti que estás ahí hacia la espera de que yo me recuerde de ti me parece ver el oro del mundo al lado de ti de tu gran amor por mí me parece ver el oro del mundo y las cú 모든